Ahora, ahora empieza. Ok. Pues, jóvenes, ¿está nuestro primer circuito? Tenemos la fuente 4 por el seno de 3T y pusimos un inductor de dos gentes. Ok, jóvenes. Bueno, yo tenía un correo que decía Chacho, hace, hace, yo lo puedo dar en una hora, en otra en curso. Es difícil darle a hacer en una hora, todo el curso, todo el seno. Pero el mensaje de él era lo siguiente. Es que si nosotros estos dos gentes lo convertimos a homio, pues ya se acabó el curso. Porque entonces ya si esto es por Dios, si esto es por Dios, lo malo de esto son gentes. no se fueran homio. Pues yo utilizaba la misma regla de ETC. La ley de O. Claro. Eso es un poquito, esto que yo estoy hablando, un poquito simple. La gente que descubrió eso, se tardó en descubrir. se tardó varios papeles y varios años en aprender a visualizar esto, como qué? Como homio. Como homio. Pero, bueno, ya él lo descubrió. Y nosotros lo utilizamos. mis tres estudiantes que hace es New. Usted, ¿verdad? Y usted, ¿verdad? ¿Quién más? Vea vos. Ah, y tú. ¿Y tú? Sí. Pues, yo tengo que enseñar una fórmula. ¿Ven? Para estos dos entes convertirlas a homio. Y te voy a dar la fórmula ahora. ¿Ven? Esa fórmula se llama la reactancia, la reactancia inductiva. Inductiva. La reactancia inductiva. La unidad de reactancia inductiva. La reactancia inductiva. Su unidad va a ser ¿qué? Homios. Sí, homios. Y se le va a tratar como homio. ¿Ven? Se le va a dar el tratamiento de homio. ¿Está clara? ¿Ven? ¿Sí? Aquí viene la fórmula. La fórmula que la va a tener que aprender. ¿Está bien? Mira, es la fórmula XL. Esa, cuando sea XL, eso es la reactancia ¿qué? inductiva. Y hay gente que se la aprende, hay gente electrónica que se la aprende como omega por L. Pero hay gente que se la aprende como que ya sabe lo que es omega, ¿verdad? Y aquí este es omega y este se lo sabe 2pi. ¿2pi quién? ¿T? ¿Cuánto es omega? Lo que tú lo decías bien ahorita, 2pi f omega, omega es 2pi f. Creo que estás diciendo que T es 1 sobre f, pero omega, omega es 2pi f, cortando 2pi. XL se la aprende como 2pi f, pero para que sea XL, ¿qué me falta? La L. ¿Bien? Mucha gente se la aprende así. O mucha, pero mucha gente se la aprende de las dos maneras. XL, omega L. ¿Bien? ¿Bien? Por tanto, aquí la L es 2pi f. Aquí la L es 2gen 3. Pero entonces, ahora, yo voy a calcular la XL. La XL. Yo voy a calcular la XL. Y voy a calcular omega por L. ¿Y omega qué? Tienen omega. Sí, pero va a nada. Es verdad, omega es 2pi f. Pero usted tiene un número. Un número. ¿Yo podrá saber cuánto es omega? Ajá, es verdad, omega es 2pi f, pero a mí, conté conmigo. Sí, pero, ajá. Pero, 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 yo podrá saber el valor de omega ahora mismo, ¿o no? Un número. 5, 3, 4, 3, 2, 2, 1, 10. El valor de omega, ¿alguien no sabe? ¿Qué es omega? El omega es 4pi f. ¿Qué es omega? Ajá. Ajá. Pues, omega es 3. Omega es 3. Todo lo que está acompañado de la T. ¿Es quién? Sí, sí, sí. O sea, lo sabemos aquí. Omega es 3. ¿3 qué es? ¿Va a dos semanas ya es? Radiales. ¿Sobre qué? Sobre segundos. Ah, pues, ¿cuánto es omega? 3. Lo sustituimos. Lo sustituimos. ¿3 por quién? Por 2. Por 2. Claro, esa multiplicación está difícil, ¿verdad? ¿Sí? Buscate una super computadora para multiplicar eso. ¿Cuánto es eso? 6. Ya, a ver si me equivoco, pero puede facilitar tanto. ¿6 qué? Unidad. ¿6 qué? Bata. Bata. ¿6? Bata. ¿Bata? ¿Bata? No. Ok, ohmios, ¿verdad? Está escrito ahí, mira. Reactancia inductiva. ¿La unidad en qué? Ohmios. Así que, 6 ohmios. Aclaro. 6 ohmios. Sí. Ok. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poder utilizar la ley de ohmios ahora, para averiguarla ahí. Voltar sobre los ohmios. Voltar sobre la reactante. Porque no es una acta sistémica. Es ohmios. Venga, tú tienes razón, es ohmios. No se mide. La calculé. Yo calculé la reactancia. Yo calculé la reactancia. Porque hay instrumentos que miden la inductancia. Miden la inductancia, pero verdaderamente calculamos la reactancia. La calculamos. ¿Está bien? Porque gente, pero coger estos bordes y dividirlos entre esos ohmios no es tan fácil. La vida no es tan fácil. Sí, el curso, el curso no es muy fácil. Este curso de hacer. ¿Bien? Para. Y el profe lo va a acabar en una hora. El curso de hacer el semestre. No es tan fácil. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque yo no puedo coger y decir cuarta por el seno de tres telos y dividirlo entre seis. No puedo hacer eso. No se puede hacer. Por eso empecé con un inductor. Puede decir si le llego a poner una resistencia y le van a decir ah, este curso es fácil. No. Tampoco. Es fácil, pero no tanto. No tanto. Pero para para calcular esa corriente, esa corriente I, esa corriente I, hay que aprender mucho sobre algo que creo que dan en precálculo 2. Precálculo 2. Y es de lo que se conoce como números números complejos. Tenemos que aprender mucho sobre números complejos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sucede? Que yo no puedo venir aquí y esto era dos gentes, ¿no? Esto era dos gentes. Señora, que vamos a responder a ver si se está abierto todo. ¿Sí? Sí. Sí, ok. Esto era dos gentes y yo calculé su reactancia. Seis ovios. Pero yo no puedo venir aquí. Yo puedo poner seis ovios aquí. Dos gentes o seis ovios. Pero, gente, a este seis, aquí al ladito, hay que ponerle una cosita. Una cosita que una cosita que j, ¿verdad? Que mucho j esa j, ¿verdad? Y es que a ese seis hay que ponerle una letra. Y la letra es la j. Una j. Una j. ¿Y usted cogió precálculo 2? Está en ese proceso. Sí. Y tú has visto para buscar esto esto lo dan hasta en matemáticas y introductoria. ¿Tú has visto por ejemplo lo que es raíz de negativa? Es más, te lo voy a poner fácil. La raíz de 36. Esta es la raíz de 36. Sí. ¿Y la raíz de negativa de 36? Sí. 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 Vea, pero eso lo supiste bien rápido. Un problema de precálculo lo haría más lejos. Lo haría más lejos. Vea lo que hay un problema de precálculo. Raíz de negativa de 36. no, cuidadito. La raíz de menos 1 por 36. Ajá. Y entonces dicen, ah, bueno, pues eso es raíz de menos 1 multiplicado por la raíz de 36. Ah, y la raíz de 36 ¿esa es qué? Es 6. Y la raíz de menos 1 ¿esa es qué? I. Se imagina. La raíz de menos 1 le llaman I. Y la raíz de 36, ¿cuánto? ¿tú dijiste? 6. Ajá. Y fíjate, pero en precálculo no lo escriben así. Y 6. En precálculo lo escriben 6 ¿qué? 6 I. Pero en precálculo en electrónica no. En electrónica, J. Electrónica J. Es la raíz de menos 1. Y ella no, fíjate, electrónica no escribe 6 ¿qué? ¿Electrónica le gusta? J6. No me pregunte ¿por qué? Esos son los que vinieron antes de mí ponían la J antes que el número. Pero en precálculo le gusta el número primero y la letra del puerto. O sea, yo tengo que hacer lo mismo que hicieron los que vinieron a la mitad de mí. Oye, y no le llamaron I. ¿Le llamaron qué? J. ¿Por qué tú crees que le llamaron J? ¿Usted que está cogiendo el curso por primera vez? La gente de electrónica. La gente de electrónica no quiso llamarle le llamó J. ¿Por qué tú crees que...? ¿No te imaginas? ¿Por qué ya electrónica utilizó la I para comiente? Ah, pues entonces los de electrónica no le llamaron Ah, no, no, no. Pues ya la I usamos para comiente. Ah, pues. Vamos a coger otra vez. Porque usamos la J. Parece que chavo mucho. Y chavo tanto que le llamaron J. No sé, me lo estoy inventando para que se ríen. ¿Cómo quiera chava? ¿Ah? ¿Cómo quiera chava, verdad? Con J, ¿verdad? Con J. Y... Sí, 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 sí. Pues J6. J6. Ve gente, siempre que tengamos inductores o capacitores o capacitores pues vamos a estar utilizando la reactancia inductiva o la reactancia capacitiva y hay que ponerle la J al lado. ¿Está bien? Vamos a crear el nuevecito de hoy, ¿verdad? A perder el nuevecito de hoy. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, yo voy a tener que enseñarles a dividir ese voltaje entre J6. y yo voy a tener que estar poquito a poco vamos a hacer la pregunta así más fácil. ¿Quién es? ¿Quién es? Estamos en precálculo 2 que estamos ahora en esa. Que no tenemos precálculo 2. No la tenemos aún. No la tenemos. No la tenemos. ¿Quién ya tiene precálculo 2? ¿Quién ya tiene? Sí, ya tenemos precio. ¿Ves? O sea, que ustedes están duros dividiendo esos números complejos, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok. Entonces, hay que ponernos 2 dividiendo esos números y multiplicando también. ¿Estamos? Y hay que ponernos 2. Ok. Ok. Pues entonces. Bien. ¿Cómo que vamos a hacer esto? ¿Puedo borrar todo esto? Ok. Porque yo no quiero. Te puedes seguir copiando debajo de sus notas, ¿verdad? Pero yo voy a borrar todo esto. Yo voy a borrar todo esto. ¿Verdad? Gente, cuando, cuando, cuando usted se enfrenta a un problema así, examen mío, y todo eso, ¿verdad? Todo eso. ¿Verdad? Usted va, usted, este circuito lo va a decir, yo quiero que me lo dibuje de nuevo. ¿Verdad? Me lo dibuje de nuevo. Entonces, usted ponga la fuente, entonces, no sé, entonces, eso es un chip, el mío, no, no, estoy en la cámara. No puedo hacer tantos chip. Sí, sí, sí. Sí. Así que, yo voy a decir, yo me voy a olvidar un ratito de la función trigonométrica, sino. No me voy a olvidar un ratito, yo lo voy a decir de otra manera, que me causa mal distancia. Ahorita hablamos. Me voy a olvidar de la función trigonométrica, sino. Yo me voy a olvidar de que ahí dice seno. Me voy a olvidar de que ahí dice seno. Y yo me voy a concentrar en el cuatro nada más. Me voy a concentrar en el cuatro. Y, y fíjate, déjame poner algo en rojo aquí. Aquí dice, más cero grado. ¿Echo algo ahí? ¿Echo algo ahí? ¿Echo algo ahí? El cero está ahí, pero no tiene nada sumado. Ah, pues, cuando yo, cuando yo dibujo el próximo circuito, que yo espero que todo el mundo lo esté dibujando. ¿Eh? ¿Eh? Usted me va a escribir ese cuadro que está ahí y me va a decir, ah, ese cuadro está a ángulo de quién? De cero grado. Y no escribirse, el cero ni nada. No voy a escribir. Y o en omega t no lo va a escribir. Va a escribirle el cuatro y el cero. Va a escribirle, va a escribir la magnitud. Va a escribir la magnitud y va a escribirle la ángulo. Y ya está. Si no, si no, si no sería el ángulo que está en el cero. Ah, si no, si no, si hubiera más 30 grados, ah, pues, poníamos aquí 30 grados. Eso es verdad. Pero como no hay ningún ángulo ahí, pues, ponemos cero grados. Pero lo importante es que no vamos a escribir seno ni nada de eso. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a poner el inductor aquí y ya lo vamos a escribir jota quien? jota 6. ¡Obis! ¡Obis! Entonces, como yo vine, como yo vine y escribí la magnitud y el ángulo aquí. Gente, esto que es magnitud y ángulo, ¿cuántos ya tienen precalco? ¿Y quién tienen precalculo 2? ¿Dan? ¿Dan polares rectangulares? ¿Qué han hecho? ¿Dan polares rectangulares? ¿No? ¿No? Cuando dan números complejos, ¿no? Ok. Pero aquí sí. Aquí sí lo vamos a poner. Este número, este número, también es como si fuera un número complejo también. Lo que pasa es que está en lo que se conoce como como la la forma la forma la forma polar. Es un número que está en la forma polar. Porque está en la forma polar, porque tiene una magnitud y tiene un ángulo. Pero este número que está aquí no está en la forma polar. Está en lo que se conoce como la forma la forma que rectangular. rectangular. Esta es la forma rectangular. ¿Está bien? Entonces, yo quiero parar la cámara y la mesa rara ya como que dar una clase de números complejos. Quiero olvidarme un ratito de electrónica. Dar una clase de números complejos y volverá a electrónica. ¿Está bien? ¿Sí? Hacemos esto. Vamos a darle esto. Ok. Gente. 3 más 6 oye, lo escribí como un entregar. Más 6 j. Lo escribí como un entregar. En electrónica lo escribí como 3 más que más j. Bien. 6 j. Pero precálculo le gusta así. Ah, no, pero precálculo no sale la cota. ¿Usa la qué? La i. La i. Pero, estamos en electrónica, ¿cómo utilizar la cota? Muy bien. Pues, gente, 3, 3, se le conoce como, a este número, el 3, se le conoce como la parte real, real del número completo. Del, del número del número, del número complejo. Y a 6, como está el logra, se le conoce como la parte, ¿qué? La parte imaginaria. imaginaria del número, imaginaria del número, del número complejo. Ok. Pues, gente, yo quiero, yo quiero enseñarles a este, a que este número está en la forma que, el, no, ¿este número? No, ¿este número está en la forma que? Rectangular. rectangular. ¿Qué? ¿Qué, ¿cuál es tu contexto? Bueno, no sé qué contexto. Pero, gente, si usted ve una j ahí, si usted ve la j, está en rectangular. Si usted ve el símbolo de ángulo, ¿está en la forma que? Rectangular. Yo quiero aprender, ustedes aprendan que, 3 más J6, que está en la forma que? Rectangular. Yo quiero enseñarles a pasarlo a la forma que? Polar. En la, en la forma polar. En la forma polar. O sea, ¿qué se lo van a hacer? Pitágoras. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Pitágoras. Ah, pero, pero, esa es la magnitud. Esa es la magnitud. Falta el qué? Falta el ángulo. Porque cuando se empurra, va a tener un número y va a tener un ángulo. entonces, yo, fíjate este chiste en el medio sano, que, que, ¿sabe lo que es tan? No, tan, 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 tan de gini, tan de burro. ¿Sabe lo que es tan de gina? O sea, el curé es mejor, es más caro que el curé. Entonces, está el tan. Tiene de gina y de burro. Pues mira, uno dice, el pastel, y después la grabación sale, que no te reí. Sí, pero, tan, pero es tan, tan, inversa, tan, 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 agente inversa. ¿A la agente inversa de quién? Ah, pero aquí va una división. Y uno en el, en el numerador pone la parte imaginaria. Pon el 6, y en el denominador pone el qué? Pone la parte real que es qué? 3. Y entonces, pero cogemos una calculadora, y cogemos una calculadora, si 6 entre 3 es la 2, esto a veces está fácil, pero, a lo mejor, para los circuitos no va a ser tan fácil, pero entonces, busquenme el tangente inversa, de 6, de 2. A ver, a ver, para que me digan entonces, 3.43. ¿Están bajitos? Sí, para la fin de esa de 6.43. Ajá, ¿y está en grado? ¿Están radiales? Sí, ¿cuánto? 3.43. Ah, 6.43. Sí. Ah, ahora sí, 63.43 grados. ¿Veis? Y a maldito, vamos a ver. A maldito. 6.41. ¿Ah? 6.71. 6.71. 6.71. Y como, y como esto es un repaso de, repaso de enseñanza de recálculo, ¿verdad? no la oportunidad, pero, 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 fíjate, si esto fuera ohmio, 3 ohmios, y J6 ohmios, J6 ohmios, ¿esto fuera ohmio? pues, pues, este 6.41 también tendrá unidades, 3 ohmios, 3 ohmios, y J6 ohmios, pero estoy inventando ahora, las unidades, pero el 6.41 también sería, ¿qué? ohmios también, que sí, porque mira, puede ser el J6 la cosa, y el J6 no se le está sumando nada, pero, pero es este circuito que es chinde el calder, yo, yo puedo del J6 sumarle 3, 3 ohmios, una resistencia de 3 ohmios, si tuviera ahí en serie, o sea, si ya verás que cuando sea paralelo, va a ser bien químico, pero entonces, esto está en, ¿esto está en qué? en rectangular, y aquí va a estar en qué? en polar, en polar, vamos, gente, y si yo tengo, una reactancia, y una resistencia, yo tengo una, ¿ves por qué? yo tengo, si yo tengo una reactancia, y una resistencia, esto tendría un nombre, si esto fuera una resistencia, resistencia, y si esto fuera una qué? una reactancia, una reactancia, esto tendría un nombre, y el nombre que se le da en este curso, es con la letra Z, y eso se conoce como, impedancia, se le conoce como, impedancia, ¿sí? ¿ves que es una impedancia? una impedancia, algo que tiene partes reales, unos ómios, que tienen partes reales, y tienen parte de qué? imaginaria, tienen resistencia, y tienen qué? reactancia, por tanto, esto, esto es la impedancia, y esto es la impedancia, es la impedancia, Z, y cogieron la Z, para la resistencia, ¿qué letra escogieron? ¿qué letra? si es ómio, pero ¿qué letra? la R, eso lo cogió ella hoy también, ¿verdad? la R, es para la resistencia, y para la reactancia, está ahí en la pizarra, no había escrito, ¿ah? para la reactancia, ¿qué letra escogimos? la XL, la, la, la L es, la L es, para los gentes, pero si ya, la L, tú la multiplicaste por la omega, ya es el qué? ya es el ómio, ¿un metro que la se hace? no, estamos bien, si tenemos R, y en R es sumado, digo, pero es sumado, hay gente que dice, ah, J6 más 3, y eso es 9, tú no puedes hacer eso, ¿está bien? están sumados, sí, pero eso se queda así, eso se queda así, porque esto tiene una total, esto no puede decir, 3 más 6, 9, ¿está bien? la única manera, de 3 más J6, es simple, que no hay algo, es pasarlo aquí, pasar la bola, y se pasa a bola, con pintar, vamos, si, vamos, vamos a dividir, y, 4, ángulo de 21 grados, y 3 más, vamos para 6, para que estoy aumentando, ¿sí? pues yo le voy a enseñar reglas de división, con números complejos, creo que se me da la cámara, se me dio, y, ¿está bien? ¿está bien una llamada? ¿está bien una llamada? no, yo le dije, no, no, attendre, en la cámara, canadre, no, no,